Les prometieron, como le prometieron a mí de chilenos, miles de cambios, mejor salud, mejor educación, mejores pensiones Le han prometido miles de cosas, como le prometieron a ustedes los jugadores Que se tenía que volver a jugar y que le iban a prometernos seguridad Que la seguridad, desde el primer día todos sabemos que nunca iba a existir Y lo peor que iba a haber, más represión que seguridad en los partidos de Colo-Colo Hola que tal muchachos, tanto tiempo que no nos veíamos, que no nos hablábamos Que no teníamos una conversación aquí de tú a tú en el fútbol Y si bien vamos a hablar de fútbol, tiene mucha relación con lo que sucede en el país Yo lo puse la otra vez en mi Instagram, por si lo pueden seguir en BlogAlbo Puse por qué no estaban las condiciones para poder jugar Pero volvamos un poquito en el tiempo Yo hace aproximadamente tres semanas subí un podcast Hablando de si estaban o no estaban las condiciones Muchas cosas de lo que se estaba dando en el país Y muchas de ese tipo de cuestiones Creo que en ese momento seguiría a jugar el partido entre Colo-Colo y Católica, si no me equivoco Y yo dije, bueno si se tiene que jugar el partido y no van a dar pie de atrás A ver, mi primer punto, vamos al principio Mi primer punto cuando hablaba de ese podcast es que no se podía jugar por un tema de seguridad No estaban las condiciones para jugar Había un ambiente que es complicado Nosotros sabemos el comportamiento que tiene carabineros en los estadios Y en esta ocasión iban a estar carabineros que está vuelto loco totalmente Que puede pasar cualquier cosa Entonces el trato iba a ser peor Iba a ser complicado No iban a estar las condiciones de seguridad Para nosotros, para los hinchas Porque se están preocupando de los jugadores De que las condiciones para las radios Esas son sus condiciones que tienen que tener condiciones de seguridad Pero realmente nadie se preocupa de nosotros, de los hinchas O sea, los que vamos al estadio, los que pagamos la entrada O sea, cuando nosotros les pedimos que a los jugadores nos jueguen Es porque hay mucha gente que hace mucho esfuerzo para pagar su entrada Por ir a ver un partido Y le están pidiendo un poquito de empatía Están pidiendo un poquito de Pónganse en el lugar de nosotros Que nos pagan el sueldo mínimo Nosotros hacemos un esfuerzo para ir a ver un partido Colo-Colo Para mí las condiciones en sentido de condiciones de seguridad Del comportamiento que podía llegar a tener a carabineros dentro del estadio Nosotros sabemos lo que pasó Por un hincha que estaba arriba de una cuestión Y que tiraron gas laricumógeno Hicieron un atado tremendo Y quedó la cagada en el estadio Ese día los carabineros estaban vueltos locos Estaban tirando gas pimienta Estaban persiguiendo a los cabros por todos lados Por ese lado las condiciones no estaban dadas Yo, ese era mi punto principal en ese podcast Que las condiciones en cuanto a seguridad No estaban dando la seguridad para el hincha De cómo se iba a llegar a comportar carabineros ese día Ese era mi punto De ese partido yo Y con el tiempo dije ya Estaba terminando de hablar el podcast Y dije, perfecto O sea, si dicen que van a jugar de todas maneras Que juegan sí o sí Eso fue hace dos semanas atrás para aclarar O dos o tres semanas atrás Cuando se iba a jugar el partido Colo-Colo-Católica Si no estaban las condiciones O sea, yo decía que no estaban las condiciones Pero si decían, hay que jugarlo sí o sí Hay que se va a volver Se va a empezar Se va a programar Se va a menos público No sé cómo van a hacer Más carabineros Más jugar de seguridad No sé cómo van a hacer el tema Y yo dije Ya, po Si van a volver Y no hay vuelta atrás ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer que este sea La mayor manifestación posible Dentro de un estadio Con lienzos, cánticos, etcétera Y después que subo el podcast Empiezo a analizar lo que dije Empiezo a analizar lo que había dicho Y dije Pero espérate Si realmente Ellos quieren volver a jugar No van a pescar lo que nosotros decimos O sea, no están pescando Primero no están pescando lo que nosotros decimos Por lo tanto Nosotros podemos ponernos a cantar Lo más fuerte posible Todos los cánticos Contra el Carabinero Del Estado De Piñera Etcétera Pero si los jugadores bajan el volumen ¿De qué sirve que nos manifestemos ahí? ¿De qué sirve entrar a un lienzo? ¿Quién se va a arriesgar a entrar a un lienzo? Para llevarse detenido Porque tú no puedes entrar a un lienzo Y con eso te llevan detenido Van a revisarlo Y van a revisarlo más que la cresta esos días Por lo tanto iba a ser imposible entrar a un lienzo Y iban a publicar ese lienzo en la televisión Iba a salir en todos lados ese lienzo Entonces dije Claro, o sea ¿De qué sirve que yo diga? Oye, pero hagamos la manifestación Más grande posible dentro de un estadio Pero si realmente nunca se iba a ver Porque no iba a ser expuesta Por ningún medio de comunicación Por el CF menos A la gente le estaban ofreciendo Desde aparte de la AFB Decirles ahí que jueguen Y adentro maniféstese Que no va a haber problema Pero realmente ¿Qué iba a sacar con manifestarse Si no iban a conseguir nada? ¿Si la gente no iba a verlo? ¿No iba a saber que hubo una manifestación dentro del estadio? Entonces ahí dije Claro ¿Sabes qué? No sirve de nada que la gente vaya al estadio Realmente no sirve de nada O sea Si por un motivo así que No hay nada que pare el fútbol Y que se va a volver a jugar Y que yo pensaba que dentro del estadio Se hubiera hecho una manifestación grande No tiene sentido Pero volvemos al punto de atrás Que es más importante Las condiciones de seguridad Las condiciones de seguridad No estaban puestas para poder jugar un partido No estaban Ningún tipo de condición lista Para volver a jugar el partido Y por la desesperación de tanto De querer jugar Cometieron errores Pero terribles El primero Programaron como quisieron La FP Y resulta que nunca Le preguntaron a los jugadores Y los jugadores dijeron Nosotros no vamos a jugar Y ahí se paró la fecha Este fin de semana Por eso se paró la fecha Después dijeron Junteamos a los jugadores Trajicamos Los conversemos Dijeron Ya vamos a hacer el intento Y cuando hacen el intento Resulta que empezaron a cambiar Los horarios Empezaron a cambiar Los estadios Las municipalidades No dejaron que Jugar en su estadio Entonces yo te decía Oye pero Si usted quiere organizar algo Tenía que hablar Con un montón de gente Para poder jugar Pero resulta que Dejaron fuera muchas cosas Los puntos que yo puse En ese En esa publicación En Instagram Fueron puntos muy importantes Que la gente Que la gente ha dejado pasar Primero que el intendente Desconoce totalmente El comportamiento De carabinero Y desconoce totalmente Cómo se vive En torno a un estadio O sea afuera Y dentro del estadio El comportamiento De carabinero Entonces desconoce totalmente Lo que puede llegar a pasar Y él decía que se podía jugar Y realmente No se puede jugar Ese es mi primer punto Y que fue el que puse En el podcast Con el que empecé Que no había Esas condiciones De seguridad O sea Nadie se ha preocupado De los hinchas Nadie se ha preocupado De lo que le podía llegar A pasar a un hincha Si volvían a jugar Ese es el gran problema La gente La prensa y todo No, que jueguen Que jueguen Si tienen que volver a trabajar Anda, o sea Jueguen a otro lado Cómo volver a trabajar Si los jugadores Trabajan de luna a viernes Muchos se las mandó a guardar Porque le dijo Que trabajan de luna a sábado Y resulta que Porque no juegan un partido No es que no estén trabajando Ahora tampoco pueden llorar Llorar por las patas Al CF Porque CF ya les dijo Que van a tener las patas Hasta fin de año O sea que no pueden No es que vuelvan a jugar Para entre comillas Decir que Con esas patas Las van a pagar O sea los jugadores Tienen todo pagado Tienen todo asegurado Con las patas del CF Y eso es otro problema ¿Por qué los equipos Vienen de las patas del CF? No pueden vivir De esas patas Tienen que tener Por lo menos ingresos De otras cosas Para poder vivir Para poder sustentar un equipo Entonces Primero el intendente Conoce totalmente El ambiente exhibe Y también desconoce Las marchas O sea Desconoce que se están Haciendo marchas Todos los días Y él dice que no Que está todo normal Es la cuestión Que se puede jugar Que se podría volver A jugar la Copa Libertadora Acá Cuando quisieron jugar La Copa Libertadora Entonces Desconoce todo ese tipo de cosas Por eso Uno dice ¿En qué país están viviendo Estos tipos? Porque realmente No van a dar solución A otros problemas Que son más graves Porque estos tipos Están desconociendo Lo que realmente está pasando Y desconocen Lo que ha pasado Por mucho tiempo En los estadios El problema que hay de seguridad El problema De los malos Trata la lincha El problema De los malos ingresos El problema El problema De los transportos O sea Los tipos desconocen Lo que puede llegar A basar en carabineros Que es el punto principal De cómo nos pueden tratar Porque con el mentolátum Que andan trayendo los locos Puede quedar exactamente La cagada Después dicen Bueno Jugamos en la mañana Y si el metro Se le dice ¿Sabes que hay mucha gente Y queremos cerrar? Porque recordemos ayer El metro lo cerraron Y suerte que no había nada Arriba No había ningún problema Entonces el metro dice ¿Sabes que nosotros Queremos cerrar? Porque se les paró la raja Cerrar La gente que iba a votar Ahora Lo hicieron en la mañana Uy que interesante Lo hicieron en la mañana Así la salud de los jugadores ¿Cómo? ¿Qué iba? ¿Se te muere un jugador ahí Insolado? ¿Por qué es distinto Una persona que esté Al sol A otra persona que esté Corriendo A alta intensidad En una cancha ¿A cuánto? ¿30 grados a mediodía? Entonces Han hecho de todo Para poder jugar Y realmente No saben Lo que No saben realmente El problema Que están generando O sea Que los jugadores Tengan que jugar Esa temperatura imposible Y que los hinchas Estén expuestos A Al sol Al calor A deshidratación Porque no te dejan Entrar no te llega agua ¿Tú estáis hablando De la seguridad De los jugadores Pero hayas hablado De la seguridad De los hinchas Ese es el gran problema Nunca habláis De la seguridad De los hinchas De lo que le puede llegar A pasar un hincha Dentro de un estadio Y lo que le puede llegar A pasar en el entorno O sea La gente a lo mejor Podría ir Podría haber ido Porque yo creo que No se tiene que volver a jugar Pero podría haber ido Pero de repente Vais saliendo Y vais saliendo solo Y se te cruzan En carabineros Y el cabrón De que llegas preso ¿Por qué ha pasado Que la gente Se llega preso? Las formas que pedían Los carnés Las formas que te tratan Las formas que te buscan Antecedentes Cuando estás Y te tratan De drogadicto De alcohólico De delincuente ¿Te imaginas? ¿Y cómo ya han estado Esos días de partido? Entonces no busques Volver a jugar Porque realmente No se puede volver a jugar Las condiciones En el entorno Que van a tener Que tendrían O que podrían haber Llegado a tener Porque no se tiene que jugar Que podrían haber Llegado a tener Los hinchas Afuera del estadio Y iban a ser condiciones Pero terribles Pero terribles No se puede El hincha No podía haber andado Tranquilo en el estadio Entonces ese es el gran punto Las condiciones nunca Pero nunca estuvieron Desde el primer día Que empezaron las marchas El 18 O sea Durante esa semana El 18 Y que explotan Totalmente el 18 No estaban Desde ese momento No estuvieron nunca Las condiciones Para poder jugar Por más que en algún momento Se pensó que A costa de todos Iba a volver a jugar Y nosotros O por lo menos yo pensé Dije Bueno Hacemos una marcha gigante Dentro del estadio Que después dije Puta Si nunca sabes Esa manifestación Dentro del estadio Porque iba a ser ocultada Totalmente ocultada El gobierno A toda costa Está tratando Que se juegue A los jugadores Lo más probable Es que lo obligaron A jugar Lo más probable Es que le dijeron Tienen que jugar Si o si Y resulta que Más aún Y con esto cierro Les prometieron Como le prometieron A mí De chilenos Miles de cambios Mejor salud Mejor educación Mejores pensiones Le han prometido Miles de cosas Como le prometieron A ustedes Los jugadores Que se tenía que Volver a jugar Y que le iban a Prometernos seguridad Que la seguridad Desde el primer día Todos sabemos Que nunca iba a existir Y lo peor Que iba a haber Más represión Que seguridad En los partidos De colocó La ula católica De la seguridad Que tiene que haber Para los hinchas De cuidar a las personas De cuidar a los que Van al estadio Ningún presidente De ningún club Se ha referido A la seguridad Que pueden tener Los hinchas Entre comillas En la pasada Hace dos días Mosa nombró Que ellos estaban Preocupados De la seguridad De sus hinchas Pero la realidad Es que nunca Se refirieron a eso Siempre Velaron para La seguridad De sus jugadores Y que se jugaran Sí o sí Los partidos Para que tuvieran La plata Al CF Las promesas Que le hicieron Los jugadores Las promesas Que le han hecho A todos los chilenos Y que nunca Las han cumplido Ese es el problema Se llevan en promesas Que nunca cumplen Y eso es lo que La gente quiere que cambien El fútbol Este año No tiene que volver Se la arreglarán Como quedan ustedes Dentro de una FP Que también Es una mafia terrible Que lo único Que ha hecho Es llevarse el fútbol Para sus casas Llevarse la plata Para sus casas Pero nunca Han estado En la parte De los hinchas Que los hinchas Son los que hacen Que los clubes Sobrevivan Uno están llorando Porque no tienen La plata apagada Y toda esa cuestión Pero realmente Si los hinchas Los clubes No sobrevivían Y eso es lo único Que no se preocuparon Nunca se preocuparon La seguridad De los hinchas Para los partidos Los partidos Nunca se debieron jugar Los partidos En principio No debían jugar Cuando A todo costa Quisieron jugarlo No pudieron Porque realmente Nunca estuvieron Las condiciones de seguridad Y más Se las voy a dejar Súper claritas Les prometieron seguridad Y ese partido Entre la calera Y Quique No hubo seguridad Simplemente porque No les interesa A los canadienos Darles seguridad A esos partidos Los canadienos Lo que menos quieren Es tener más trabajo Y no es que esté De acuerdo con los canadienos No es que esté A favor de los canadienos Es que realmente No les interesa Es como cuando Se acaban los milicos Los milicos No les interesaba salir Han hecho puras Pero puras cagadas Si no cambian Esta cuestión Esta cuestión va a seguir Y la AFP Que mandó un comunicado Cuando empezó Esta cuestión Un comunicado Por compromiso Igual que Blanco y Negro Con la Católica La U Juntaron un comunicado Que fue por compromiso Las cosas reales Si van a hacer cambiar Este país Las verdaderas Leyes Van a hacer cambiar Este país Pero no esas Agendas sociales Que no han servido Para nada Este momento También es para nosotros Los hinchas Que también tenemos Que levantar la voz Y hacer que esto cambie Que los hinchas Seamos más respetados Que la ley La ley de sociedad No incluya a nosotros Que la ley Del estadio seguro Lo incluya a nosotros Para realizarla Porque lo único Que han hecho Es discriminar a los hinchas Y tratarlo de delincuente Que todos somos delincuentes Y esa cuestión No puede pasar Porque ellos dicen Que tratan de delincuentes A un grupito Y realmente Cuando uno se sube A la micro Por más que uno Nunca haya robado Lo tratan de delincuentes Solamente por su grupo Con la camiseta de Colo-Colo Y eso lo tenemos Absolutamente claro Cualquier hincha Que sube con una camiseta De Colo-Colo A una micro Un metro Es mirado Como un delincuente Y eso Es parte también De los periodistas Que ellos diciendo Entre comillas Que es un grupito No hacen caer a todos Así que nada Muchachos Con eso vamos terminando Espero traer más De estos videos Mañana Mañana o pasado Hablaré un poquito De esta super liga Que es totalmente Un negocio Que quieren hacer Y de las diversas Que están tratando De hacer algunos Presidentes del club Tratando de Agarrar cupos Siendo que están En puestos de descenso Así que con eso Nos despidimos muchachos Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!